Muy buenas, a ver, decimotercera vez que intento grabar la intro, esperemos que esta vez salga. En el anterior vídeo, si no lo visteis, os dejo una tarjeta de YouTube por aquí, que digo yo que seguirán existiendo, tras cuatro años, y si no, pues ya me buscaré la vida. Comentamos un poco los defectos o los vicios o los aspectos negativos del iPhone 13 mini. En este vídeo vamos a ver los aspectos positivos o las virtudes de este terminal. Por cierto, en el anterior vídeo también dejé en la sección de comentarios y en la descripción, en la caja de descripción, un enlace a un grupo de Telegram. Lo he creado más que nada porque, como no sé si siguen funcionando tan mal las notificaciones de YouTube, pues un poco porque por ahí, pues en fin, voy a estar dando un poco la chapa sobre los vídeos o, no sé, cualquier cosa acerca del canal. Así que si tenéis Telegram, si lo usáis y si queréis, os podéis unir. Os lo dejaré en la descripción y anclado en los comentarios, seguramente. Así que bueno, después de esta chapa, vamos a ello. 13 mini. Vale. Aquí vamos con una de las virtudes de este terminal y es el tamaño de pantalla. Vale, sí, vamos a dejar de lado que en la parte superior tienes un notch que es enorme y quizás los marcos superior, inferior y laterales podrían estar un poco más, no sé, más finos. Por poder, pues podría ser, ¿no? Dejando esto de lado, estas 5,4 pulgadas hacen que sea un terminal muy liviano, muy compacto. Puedes usarlo tan solo con una mano y en el bolsillo prácticamente no lo vas a notar. Es decir, hay a veces que yo me echo la mano y digo, vale, sí lo tengo, no se me ha caído, no me lo han robado, no me lo he dejado en casa. O sea, perfecto. Entonces, sé que esto es una review de aspectos positivos, pero tengo que decirlo. El aspecto negativo de que tengas un móvil tan compacto y con una pantalla de 5,4 pulgadas es que si vas a ver contenido en Netflix o en HBO o en Prime Video o, no sé, la plataforma que uses, a ver, vas a aguantar media hora, tres cuartos de hora, los ojos te van a doler. Son 5,4 pulgadas. No vas a disfrutar o no se va a hacer muy disfrutable el contenido multimedia. A lo mejor ver un par de vídeos en YouTube o estar en Instagram, vale, tiene su pase. Pero estar mucho tiempo contenido, perdón, gastando contenido multimedia o viendo series, pelis, no se hace cómodo. A ver, dejando de lado que son 5,4 pulgadas con una resolución de 1080 x 2340 píxeles, que esto hace mucho, pantalla pequeña con una resolución bastante alta, el panel es muy, muy bueno. Sí que es verdad que aquí entramos en gustos, pero para mí, opinión personal, los iPhone tiran a un, y si se puede modificar, dejarlo a tu gusto, sí, vale, por favor, un momento. Tiran a, digamos, a un tono, una tonalidad más cálida en sus paneles. Y esto, no sé, a mí me agrada. Dejando de lado esa percepción, perdón, que tengo, pantalla pequeña con una resolución alta y muy buen panel, pues hace que, la verdad, ver fotografías, ver vídeos en Instagram, ver vídeos en YouTube, aunque sea una pantalla de dimensiones reducidas, la verdad es que se ve muy, muy bien. La calidad de sonido en general, digo en general, por ejemplo, viendo vídeos en YouTube, escuchando audios en WhatsApp, en Telegram, plataformas tipo Spotify, Amazon Music, contenido multimedia como Netflix, Prime Medium, la verdad es que se escucha muy bien, tiene una calidad de sonido muy buena. Quizás para mi gusto, a lo mejor en ocasiones, pero esto creo que ya depende de la plataforma donde estés o viendo una serie o escuchando música, el sonido se queda algo escaso de potencia. Es decir, si lo subiésemos al 120%, si se pudiera, o al 150, ganaría bastante en ciertas aplicaciones. Pero dejando esto de lado, la verdad, es un gusto. Ya no digo escuchar música con auriculares, escuchar música o ver vídeos mediante los altavoces de este terminal es gloria. Sistema de pago mediante NFC. A ver, no lo voy a hacer porque si hago... Aquí tenemos un botón que si haces una doble pulsación, te salen tus tarjetas de crédito. No lo voy a hacer porque si no, en fin, vais a ver las tarjetas de crédito y sí, son los últimos cuatro dígitos, pero me gusta mi privacidad. Así que no sé si de fondo me habré aburrido tanto para buscar un vídeo de demostración de cómo se ve el sistema de pago mediante NFC en los iPhone. La verdad, da gusto pagar con Apple Pay, da gusto. Porque es, saques el móvil, doble clic, te le la cara súper rápido, pagas. Eliges la tarjeta, o si solo tienes una, pues, por defecto esa, aunque también puedes seleccionar una de las tarjetas por defecto, pero bueno. Pagas y que tardas, como mucho en sacar el móvil, doble clic, te le la cara, la tarjeta por defecto, pagas, 3 segundos, 4, 5, si eres muy lento, es una verdadera gozada. ¿Alguno de vosotros, dos personas, lo siento, no me acuerdo de los nombres, en el comentario, en los comentarios del vídeo anterior, me comentasteis que Samsung tiene un sistema de pago parecido a Apple Pay. Oye, pues está muy bien, la verdad, porque es rapidísimo y es una gozada. Que sí, que ya lo sé, que en Android también es posible. No digo yo que no, pero esto es una reviudo, no hay phone 13 mini, que, obvio, está gestionado por iOS o por iOS, como os guste decirlo. Vale, el gestor de contraseñas, la verdad es que es una gozada. Sí, ya sea porque te almacena todas las contraseñas de sitios web chorras, foros, yo qué sé, páginas web, lo que tú quieras, te lo almacena. Aplicaciones, lo que sea. Las cuentas del banco, también. Pero es como tener un blog de notas digital con su peligro, sí, como todo, ¿vale? Si, en fin, no salgas a la calle, si crees que te puede pasar algo. Pero sí, tiene su peligro. Que tienes todas las contraseñas en tu móvil y si, por ejemplo, no te acuerdas de X contraseña, tiras del gestor de contraseñas, lo miras. Y si estás navegando mediante el ordenador y no te acordabas de esa contraseña, de ese sitio web que te metes una vez al mes, ahí lo tienes. Usuario y contraseña. A mí, la verdad, me parece muy cómodo. Que sí, que esta función también la podemos encontrar en Android. Pero, oye, es un aspecto a destacar. iOS, iOS, como os guste, es un sistema operativo simple. Es un sistema operativo que realmente no necesitas tener conocimientos de nada para usarlo. Hasta el más zenutrio te puede usar un iPhone. No, no, no tiene misterio. Que sí, que Android también. El más negado en cuanto a móviles lo puede usar. Pero, digamos, a lo mejor me vais a apedrear por decir esto, pero iOS o iOS está pensado para un usuario que no tiene que gustarle la tecnología y no tiene que gustarle trastear y quiere un móvil que lo encienda, meta su cuenta y funcione. Ya está, se olvida, no quiere nada más. A lo sumo, una personalización justa, pero poco más. No necesita calentarse mucho la cabeza. Eso tiene una ventaja, que tienes un sistema operativo, sí, cerrado, pero bastante funcional. Con sí, sus defectos y todo lo que tú quieras, pero es funcional. Cosa que Android a lo mejor puede tirar para atrás a un usuario que no sea no muy amante de las tecnologías o bien que sea un usuario de iOS. Al usuario de iOS le da miedo a Android. Le da miedo dar el salto porque cree que Android es complicado. Claro, en ciertas cosas sí es más complicado que iOS o no es tan amigable, vamos a decirlo así. La cámara en iOS. La cámara, y me voy a centrar en la cámara trasera, en las cámaras traseras, porque la frontal la verdad es que me dan un poquito igual. A lo mejor tú las usas, pero yo es que la verdad, para cuatro selfies chorra, pues está ahí, pero sí, no es la panacea, no es lo peor, pues está ahí, ya está, no me molesta. El tema es que la cámara de este móvil funciona muy bien, sí que se lo puede achacar, pero vamos a ver, es un móvil. Diría esto mismo de un Android. Es un móvil en condiciones de escasa iluminación, pues, en ocasiones se defiende y en otras dices, madre mía, ¿qué foto ha hecho? Pues sí, pues esa la borras y dices, pues esta no me la quedo. Bueno, dejando de lado eso, hace unas fotos muy, muy buenas, con un muy buen nivel de detalle. Por ejemplo, el modo retrato me gusta bastante. Ya si nos vamos al tema vídeo, y creo que esto lo comenté, sí, lo comenté. El tema audio no me termina de convencer, la captura de audio, pero la captura de vídeo graba muy bien este móvil. Graba muy, muy, muy disfrutable, la verdad. Una pena que, por ejemplo, los vídeos en calidad 4K, 60 fotogramas, no lo puedes subir directamente desde el terminal a YouTube, porque como es un iPhone, pues, pues eso, no se llevan bien, no son amiguitos Google y Apple. Lo siento, esto, esto me encanta. Esto es poder pasar de tener el móvil en vibración, sin sonido, a tenerlo con sonido y con vibración. Un simple gesto así, está en vibración y sin sonido, y un simple gesto así, bueno, gesto, un, no sé cómo decirlo, deslizar, este interruptor, y tienes el móvil con sonido. Es una gozada, porque no tienes que sacar el móvil del bolsillo, parece una chorrada, y lo puedes poner en silencio, y simplemente tampoco necesitas sacar el móvil y lo puedes poner con sonido. ¿Tontería? ¿Chorrada? Sí, pero me gustaría, la verdad, y esto lo digo muy en serio. Igual que el sensor de huellas dactilares, en el lateral me gustaría tenerlo en todos los móviles, si fuese posible, también esto me gustaría tenerlo en todos los móviles. Es una chorrada, sí, pero funciona. Vale, y con esto creo que ya no os doy más la chapa, y voy a intentar ser breve. Teniendo en cuenta el aspecto negativo más notable de este terminal, que es la degradación de la batería, que a lo mejor yo no he puesto de mi parte, como me comentaste, lo siento, no me acuerdo de tu usuario, pero muchas gracias por el comentario. ¿Qué me dijiste? ¿Tendrías que haber configurado a lo mejor los ajustes de localización de ciertas aplicaciones en segundo plano? Bueno, vale, fallo mío porque a lo mejor pensé que esto es iOS y no es Android y no tengo que estar configurando al milímetro las aplicaciones. Vale, fallo mío. Pero no ayuda que este terminal, pues en fin, tiene una batería muy justa, cargándolo todas las noches, la degradación de batería, etc, etc, y en fin, yo no haber puesto mi parte, y estamos como estamos, con una batería muy degradada. O eso es lo que yo opino. Luego tenemos los aspectos positivos, que, en fin, ya os he dado la chapa bastante con todos ellos en esta review. Que los queréis saber, pues los vais al principio del vídeo y los veis. No lo voy a repetir. Ahora vamos a coger toda esa información, ¿vale? Aspectos positivos, aspectos negativos. Lo voy a coger y me voy a ir a hace un año y siete meses. ¿El Abel de hace un año y siete meses con esa información si hubiese decantado por este terminal? No. Y diréis, oye, pero ¿no estás tan contento con este smartphone? Sí, 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 yo contento estoy, pero si hubiese tenido esa información, no hubiese ido a por este terminal. Ya está, ahí lo dejo. Quizás me hubiese comido la cabeza, hubiese mirado otro, hubiese seguido en Android, no lo sé, la verdad. Pero no hubiese puesto los ojos sobre este modelo. Y punto. Ya está. Ahora, ahí lo he dejado. No sé, creo que no se le puede sacar más a este terminal. Aspectos positivos, ya está hecho. Aspectos negativos también, pues fuera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues no lo sé. La verdad, no sé, no tengo más ideas. Digo yo que se me ocurrirá algo para el canal, porque sí que es verdad que quiero seguir subiendo vídeos. Os he comentado antes que ahí en la sección de comentarios, fijado, seguramente os dejaré un enlace del canal de Telegram. Y no sé, ya se me irá ocurriendo vídeos. Muchas gracias por el apoyo del vídeo anterior, por el apoyo que espero que tenga este. Y por el apoyo futuro. Venga, nos vemos.